Hola, buenas tardes, soy Nicole, voy a estudiar psicología, tengo 18 años. La verdad que toda esta experiencia en el polio ha sido demasiado grandiosa. Se nota la atención que nos dan a nosotros los nuevos, el recibimiento, todo el desarrollo de esta planificación que tienen. Se nota que le invierten esfuerzo y dedicación para nosotros sentirnos a gusto y sentirnos realmente en casa. Y bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida y vamos para adelante y con todo. Buenos días, me llamo Sami Eladawi, estoy mitad de Francia y mitad de Egipto, pero estoy haciendo los estudios en Francia y para este semestre estoy en Medellín para estudiar. Vengo para hacer un intercambio y me gusta mucho la universidad, es una guapa universidad, muy grande y me siento como en casa. Mi nombre es Angelín Mendoza, tengo 23 años en este momento y el recibimiento o la bienvenida que nos dio la universidad fue realmente muy distinto a experiencias que puede uno tener en algunas otras universidades y realmente se siente una diferencia bastante grande y se nota que les importa, que les importa el estudiante, que les importa qué persona viene, cómo se va a llevar un proceso formativo con éxito, donde realmente sí haya herramientas y se exploten las herramientas de las personas que vienen aquí a empezar un camino diferente. Bueno, hola, mi nombre es Diana María, este es el segundo día del recibimiento que nos hace el Poli, pues realmente estoy muy contenta, yo creo que se nota que todos estamos como muy unidos, realmente esta sí es una universidad que cumple demasiado con su eslogan, es una universidad demasiado diferente, apenas es el segundo día y ya todos estamos súper unidos, entonces muchas expectativas y muy contentos. Politécnico Gran Colombiano